PUÑETA PUÑETA Jejeje Lo que nos masacre como pendejo ya ¿Que es que? Lo que nos masacre como pendejo Nada es raro ¡Te eres loco! La masacre Ithlaf Pueba de botón Ya lo que duro ya Vamos Vamos para Vamos para la calle Vamos para la calle Aquí no hay miedo Vamos a ver Vamos a ver Vamos para Para los vikingos Vamos para los vikingos Vamos para los vikingos Vamos para los vikingos Vamos para los vikingos Espérame, dame un break Espérame, dame un break Espérame, dame un break Yo Yo, boss Whatsapp Llamando Llamando y reportando ¿Por qué pasa nada? Nada, puro Puro break Puro break ¿Puro qué? Puro el caldo para ti Pues ya queme No me voy a ser rico No me voy a ser rico de la noche a la mañana Pues cuando la compre Cuando la compre No Nunca sabes Nunca sabes ¿Qué haces lo que te vas a hacer? ¿Puedo? ¿Qué haces? No me voy a ir a casa Cescame, gracias No me voy a ir a la puerta Si ¿Puedo? 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 No, no tengo nada de eso Es un malo ¿Pero este era del aire o del como se llama del calentón? Both Eating and racing El a lo mejor te va a dar la clase de Boilers Boilers El a lo mejor te va a dar la clase de Boilers Boilers Electric Shipping AC Heating Y no recuerdo cual es el otro A lo mejor te va a dar la clase de 16 personas 16? Yeah, está que se llenó en los 15 clases No es tan mal ¿Cuánto ganas este clase? 22 ¿Tú? ¿Y en un chuelo? Yeah Y en Juan Chuelos estábamos a mi madre con todos Yeah Pero, no, no es tan malo Pero, no es tan malo No, no es tan malo Si, no es tan malo ¿Que se le pone los filas ahí? Ojalá y lo lleve al taller, que no se haga practicar, así, soldar y todo eso. No es el taller, es que está allá afuera, ¿este no es? Yeah, está afuera ahí por el auditorio. No, el que está por ahí en la clase, ¿este no es? No, el que está por ahí en la clase, ¿este no es? No, el equipo de máquina me va a ir a comer. Oh, ese es para electricidad. No, güey, ahí en la clase, clase. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cuartito allá atrás? ¿Por eso? ¿Ese no es el shop en que estamos sin golegar a aire acondicionado y todo eso? No, de Galactusha. Tienen uno donde están los fornits y el otro donde están las máquinas de IC donde recuperas el aire y todo eso. El frío, la packing, el pompe, y todo eso. Oh, no, güey. No, 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 no. No, 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 no No. No. Funciono al día en el otro día, al hecho si todo va a salir. Está bien. No, va a salir después de donde usted que quiera deshalb porque usted lo puede ser ahí. Ah, vale. No, pero ahora no. Ahora no. Ahí viene ese niño ya, ya no. No, tú dices que se llama. ¿Cómo dice el que se llama? Él dice Benzer. No, no. No, pero sí, maybe because Porque tú vas Tuesday and Thursday Or was Monday and Wednesday Oh, yeah, probably Yeah, probably There are different teachers, you know Yeah I got a couple books A ver, cuando me invitas, güey ¿Qué haces, billete? Oh Anytime Just call me Just call me on my cell phone What? Cuando me den permiso What you say? No, please No, please No, please A ti cuando te dejen llegar después de las nueve Just let me know Bueno, bueno Ay, no Perdón, people, perdón Están una llamada urgente ahí De Lazy and Kitty Preparaciones a domicilias En cualquier parte del mundo, papá Y a tirar el número de teléfono A dirección ahí, papá Para que te promocione 901-0-0-0 hasta que se le canse el dedo Ahí está ¿En dónde? Ahí está Any part of USA Perfecto Ahí estamos Para que escuchen, mi gente Si dicen que la escucharon en el Menor Titerito Lilo Máscara Cachimba Life Te dame un descuento ¿Cómo es? ¿Un descuento de cómo? Descuento Service Go 80 dólares Por estar viendo el streamer De mi amigo Se los dejo en 50 Descuentito ahí Para que vean que nosotros Un descuentito de 30 dólares ¡Puñeta! 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 ¡Y ahí está el paro! ¿Tiene frío? ¡Háblenme! Me escalento el gilin ¡Y ya, bíjate! ¡Tenemos un view! ¡Puñeta! ¡Veremos un view ahora, puñeta! ¡Puñeta! 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 Y no, se fue pa'l carajo ¡Jeje! Cabrón, se fue pa'l mierda Yo creo que escuché el descuento Uy, no, yo voy pa'l mierda Bueno, tú me estamos esperando a alguien ¡Cabrón! Pero yo creo que no va a entrar todavía Pónganos pa'l carajo tú y yo Ahí está el nexus Más bichos no se ha metido Tengo una muchacha también que estoy esperando por ella Se va a meter también Pero no está, no me está comiendo mierda ¡Qué se jode! Vamos a pasar con nosotros dos ¡Pues amolo, godfuss! ¡Pues amolo, godfuss! ¡Pues amolo, puñera! ¡Bien! Ahí está la campanita Tu Tu pa Tu pa Tu pa Tu pa Tu pa El Stance Club Stance, hay espacio para ti, oíste No, no sé quién es, brother El que jugó con nosotros ayer Cabrón estaba en vivo con nosotros Ya compró micrófono No, compró micrófono No estaba hablando todavía Sí, compré Yo compré unos puñecas Vamos a la perla Vamos para la perla Vamos a la perla Vamos a matar unos cuantos perros ahí Vale, que hoy estamos Cleca Como que no hace falta vitamina Vitamina? Mi trocito es que te puedo dar Cabrón Pendejo A puñeta Jajaja Jajaja 1, 2, 3, 4, 5 No voy a llegar a puñeta Y Y Ya no Este es curioso cabrón Mañana Le pregunta a la maia A ver si se lo puede comprar la maia Mañana hay maia, papi Y esto no me está gustando Cabrón, nos chingaron aquí Y ya, cabrón Cabrón, esto es cual arampo Todavía en compasión, brother Ya, cabrón Ya, me mataron ya Me mataron, compadre Y únete Papi, tranquilo Que menos solo usted No tiene que unir porque te invitamos Y ahí estamos, puñeta Ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos No hay que pedir más, nada Y no film, mi gente A jugar los tres, nada más Voy a darle para atrás, mi gente Dale para atrás, yo creo que ya empezó el juego, puñeta Estaba bien, estábamos Vamos a patirte Así avanzamos Porque ya saboné la muchacha Nos quedamos con Tiltes o que? Si, vamos para Tiltes Nos quedamos con Tiltes? Nos quedamos con Tiltes si podemos O que fu, llena como que si podemos Aquí tenemos al PR brother Oye, tenemos a Stancy Tenemos al club Tenemos al club que R Que inmue de puñeta Vamos a ganar Así que ganamos Ganamos gracias a el papi El kill que se robó ahí Un bellaco Club tengo que subir ese último Ese win ahí Al Facebook Y al Youtube Tu vas a estar ahí Hecho promocionando el kill Puro Pura bala lo que me soltaron Aquí me estancia la madre Que maravilla Que maravilla Que maravilla Mejor yo me vuelvo Ya hablo cabrones Pero matese Ya hablo cabrones Un team completo Cabron un team completo en esta mierda Que maravilla No vamos a dar Cabro Cabro este puñeta Como me va a dar Cabro Yo estuve en el edificio Y en el edificio Ahí está PR Un conejo ahí adentro Cállate Ahí está Ahí Ahí está papá ahí está Paponi Paponi Illa diablo Illa papi no te equivoques Pone el plan B Se va por 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 el plan B Ahí está Están jodidos esos cabrones La conejita playboy Pone la playboy está seria Ya lo mata Caral Hombre vidente Hombre vidente Testa Noticias Son Olímpos Testa Son 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 Ya estamos los cuatro, es que vamos a meterle mi gente. Vamos a meterle la red y puñeta. ¿Cómo es? Vamos a meterle la macarera. 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 Vamos a irte. El tio te acaba de dar la vida, brother, porque él quiere ir ahí otra vez. Para la venganza de nuevo Dios, para la venganza. ¿Cómo que la vas a dar de nuevo? Gueleta. Para la venganza. La venganza es dulce. Si Nunca la he probado La probaras ahora Este cabron aquí tiene El jet para este encendido ¿A donde vamos? ¿A donde vamos? Diablo ahí contigo Caeron Hay un squad va contigo Tras de ti brother Todo lo que da Pero como esos dos llegan con armas ahí brother Yo soy el único pendejo con una escopeta ¿Vos esos cabrones acaban de aterrizar? Esa sea la madre Lo parió brother Cabron Vente, vente, vente Vente, 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 vente ¿No tienes nada? Vente, vamos a darle Pensa que aquí están No hay 3 cabrones No te subas así, por así No, no, brother Algo está pasando acá Mi cabrón, ¿qué está pasando? No No, de veras Es imposible que me quite toda la sangre solo con un No Algo está pasando No, te digo yo, cabrón, que yo llegué primero, cabrón Y los dos que estaban detrás que aparecieron tenían rifles Yo como, carajo No, pero déjate de que tengan pistolas Sino que Literalmente eso es siempre que te la dejan encima, brother Por un rato, este cabrón A lo mejor le dijo, boom, boom, boom y ya Esto está intenso, Sailor Moon está paseando por ahí Por, 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 y ya diálogo, no es caro Sailor Moon está, está por ahí paseando ahí en esos edificios Y Stamps está por ahí rompiendo no sé qué puñetas Y ya está querriando Y ya está querriando, se formó ahora Y ya está querriando, se formó ahora y se jodió Y ya, y ya, y ya, y ya ¿Qué está pasando ahí? Y aquí falta Stamps Stamps, Stamps, montando al garete Y ya diálogo Y ya diálogo Catorce años No se equivoquen Y ya diálogo Este cabrón monta mejor que ellos Todavía 20.000 pasos escuchamos Y cabrón todavía está ahí rompiendo Están arriba, están arriba Están arriba, están arriba Están ahí, ahí Este se deja la puta Mátese cabrón Mátese cabrón Y ya diálogo Y ya diablo Me jodió esto Me jodieron Buena, buena esa, buena esa Huye, huye Ya nos masacraron a los dos En verdad no es pues nada Pero lamento decirle esto A ustedes y a nosotros también Que me incluyo Pero estamos bien Vamos a tener que Vamos a tener que ponerme un traje Que de miedo Yo creo que no Un traje que de miedo A mi gente Porque Me puse el tiburoncito Y ya me puse el liper Ahora estamos bien Ahora ya me pongo odio Ahora viene Vamos a ver con uno que ya de miedo A ver que ahí ya se pone Rápido ¿Dónde que empillas el juego? Empezó y ya se jodió A ver si el tiburoncito Vamos para... ¿Para dónde vas, mi gente? Para Pleasant. El boss hace que se fue a hacer algo el cabrón, que todavía es la hora que está, es montado. No, Arato, que está encojonado. Aquí como que no cayó nadie. Aquí tengo mi escapatoria. Vamos a ver... No... 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 No, no... No... Supuestamente dijeron que iban a quitar los revueltos, y los revueltos tienen que ir de aquí Guarda, mira, y la jodiendo para recuperar esto, a lo mejor es para el próximo de aquí Casi a la madre de la puñeta, más vendas no pueden salir, ya tengo 15 ya Yo tengo 10 vendas, ¿no? Putan a palcarado, claro, ya tengo 15 ya Aquí como que no ha llegado a nadie, pero no se duerma Puede haber uno, o dos, o tres, o cuatro por aquí, me digo Oiga, dígale, amigo, que no me quite los cofres ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, maldita rata Dígale, dígale ahí, no le escucha Tienes que escuchar la voz tuya, no me quite los tesoros Dile Encojonatele Dígale, escucha un tesoro Dígale, aquí es mini Aquí, aquí es mini, aquí es mini, ¿viste? Tienes aún Lootgo Al amor Otro, vamos a ver si a la madre Era vos, aquí hay unos minos, estoy yo Aquí no estoy yo, cabrón Un minis ahí, está alguien, en la cocina Y ahí llegó el carrito ¿Cuál casa? En la casa se rota, aquí, ahí, ahí, esa casa se rota, ahí, está todo jodida, la más jodida que está Vale, ya quiere que me monte con ella obligado, vámonos, montate ahí, vámonos, muñeca Ahí ha tenido otro adentro, agárralo ¿Qué cosa? Ahí al PR Un par ciclo, mi gente Vamos a ver qué hay en Lucly O quieren ir más lejos, por dónde quieren ir, porque yo tengo un portal Bueno, allá hay un portal, la hamburguesa también hay un portal Vamos para allá, para la hamburguesa Yo tengo uno Ah, bien, pero allá no lo usa, no lo usa, no lo usa jayportal No se lo guarda cuando se hay que escapar, no Bueno, es poco para que nos deje solos, ¿verdad? Pero Mira, allá hay un portal Vamos por arriba, ahí nos resbalamos como una chorreita ¡Wiii! Ya lo que hagan, no pita la hamburguesa y me parece que una foto Ya estamos todos aquí Aquí ¿Y dónde está el otro? Míralos, ahí están en la casa Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Qué casa? Ahí, en el árbol Así es verdad Vamos para allá, vamos a caerle Vamos para allá, vamos a caerle Nos disparamos de aquí, vamos a caerle Uno, dos y tres Fuimos Pero todos mueren igual, no me dejen solo, cabrones Muy bien, ¿no? Diablo, cabrón, diciéndolo, cabrón, aquí todo Diablo Disparen, cabrones Disparen Disparen, disparen Ya lo cabrón, pero ¿cómo vas a hacer? ¡Mieta! A mí no que está herido Ahí está uno por ahí, está uno por ahí Mátalo, 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 sí, no, mátalo Buena, 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 construye, 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 construye Alguien levánteme, una persona, levánteme Estoy a una de vida Estánse Entreténlo Cabrón, cabrón, como carajo, como una bala Mátalo, mátalo, sailor Mátalo sailor, 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 te va a coger por el lado Diablo Era eso, cabrón, no puedo creerle Verdad No puedo creerlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se puede hacer, no? Estamos bien mierda. La verdad que sí. Sí, es verdad. Tienes razón, debemos que ganar un jueguito. Lo dice bien claro, muchachito. You have the whole right. Sí, es verdad. Dance, do me a Facebook. Comparte el video, por favor. Y gracias. Igual que Failure, si fuera. Gracias, gracias, gracias. Cuando termine este jueguito, puede... Fogate en este juego. Y al diablo. Y ya que nos motivamos esa música. Aquí se formó el vallo. ¿A dónde? ¿Vamos? ¿Para Tilt? Ay, yo, Tilt. ¿Vamos para la Perla? No, para la Perla, no. ¿Vamos para Salti? ¿Vikingo? Dale, vamos para Salti. ¿Vikingo? Dale, vamos para Salti. Y ese cubo. ¿A dónde irá? Buena pregunta. Pero ese cabrón está pasando por todo el puto mapa. Diablo, ya están compartidos el driver, ¿está? ¡Celoso! Están sí que no comen mierda. Mira, aquí hay dos. Dos equipos. Diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Diablo, cabrón. Yo mejor me laco para el carajo. Diablo, cabrón. Se jodió esto. Ya morimos para el carajo. Ya, hombre. Tengo alma, cabrón. Tengo alma, cabrón. Mira, piñeta, lo que me cae mal, brother. Algo tiene este maldito hueco de su... ...puta madre. Cabrón, cabrón, yo no puedo caer esta mierda, brother. Mira, cabrón. A palazos limpios, me está jodiendo. Mira, cabrón, matame a palazos. No me cojas a palazos, chico. Casi a la madre que lo parió. Y de que se me iba a dejar en salir. Mira, este cabrón mató a palazos sin miedo. Ya lo había dejado a poca vida, por eso lo mató a palazos. No. No me queda de stance, qué carajo. Vamos a hacer ya, no. Eh, adiós. No, mi gente, gracias por... En verdad. En verdad, yo no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Es exagerado, brother. Que estuviéramos jugando en oro. Bien, cabrón. Para que solo me den... 150 tenía de vida. Para que me den solo con una metralleta, dos, tres disparos y ya me tumben. Es exagerado, brother. Sí, cabrón. Y ahí el cabrón. Y ahí el cabrón. Ahí estábamos bien, cabrón. Ahí estábamos bien. Ahí estábamos bien. No. Ahí estábamos bien. Ahí estábamos bien. Y hoy andamos con miedo. No, no es miedo, sino que siento que solo me pegan dos, tres tiros y me tumban. No, 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 no. Por eso que no estánbamos bien. O estos cabrones, todo le están saliendo en un... Mira, cabrón. En verdad, yo no sé, pero... No tienen un abuso, hijo. Ahí, ya está. Yo tengo miedo, cabrón. Nada más tirame, o si no, ¿dónde cae? ¿Dónde cae? No, ya estábamos bien. Aquí estábamos bien. Vamos allá. A ver cómo huele, qué. Qué? Chacho. Qué no sé, yo no sé qué está pasando. No está llegando. Tengo que matar pa'l de gente bien cabrón para animarnos, pero no están tanto entrados Mira, aquí están cayendo un porillito lindo, oíste Mira mi gente, ten radio, oíste, para lo que venga Aquí está disparándole, aquí está... Mira, mira, no, brother, no Me cago en una maldita puñeta de este juego, hijo de su puta madre Cabrón, un squad completo, yendo pa' allá, bro Mira como así te pegan dos, tres tiros, brother Mira eso, brother, mira eso, cabrón Cabrón, en verdad que Daniela está que... Que pica, brother No, no, no sé de qué onda Que sabe si lo que me encanta Mira, me bailé muy pa'l cara Muy pa'l cara Hombre, mija Deja ponerme offline Antes que la mujer le invita Para que venga para acá Porque si no me jodí Estamos estaguando bien mierda Espera mamá bicho este cabrón ¿Por qué se fue? ¿Por qué te fuiste canto cabrón? Hombre, cabrón Hombre, hombre Hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te vas a poner offline ¿Eh? ¿Dónde vas a poner offline aquí en el Agüey o algo? Es el perfil ¿Ah? Es el perfil y luego está donde online La puerta está ahí Y luego No, no, no Eso no, eso no Eso no Es en el Ah, aquí, aquí, aquí Agüey Ya Y cabrón Que esa mucha maguita juega bien porquería Cabrón No me siguen en YouTube ni nada En verdad que está Hay quien puñete invito cabrón Porque en verdad De la Nexus está metido ese cabrón Vamos a explotar el Playstation Este cabrón Pues no entiendo cabrón Tu viste eso con el que mataron Con ese cabrón de la escopeta Un Galaxy Así me dieron a mi Dígase que hackeado Pero no sé No sé que pasa Yo le di con una escopeta en blue Que es esto tu pirula Un amigo mío Es el de allá De Argentina El boludo ¿Todo bien con este? Estamos entonces Está bien Todavía es puñeta Puñeta que es la que hay tío Tienes que traer un... Tienes que traer un... Tienes que traer un espíritu ganador Tienes que traer un espíritu ganador Tienes que traer un espíritu perdedor Hola, hola, hola ¿Se escuchan? Yeah Puñeta Puñeta baby así los y Por vikingo, puñeta Vikingo, puñeta Vikingo, vikingo Vikingo Puñeta El que se meta ahí, bro, y no sea de mi equipo, lo va a matar a punta de palazo Lo va a... Le va a pegar una paliada Neta, pero ya me tiene bien encendido este juego, bro ¿Qué? ¿Qué? Me tiene bien, cabrón, no Ya me tiene bien caliente Esto es lo que dos, tres balas Mira esto, mira, unas granaditas nada más que se pegan, brother Con eso voy a... Mira, aquí viene uno, oíste Ah, bien, se fue corriendo pa'l carajo, se fue Mira, mira, te digo Joder, maría, bro, que no puedo... Ya no sé, bro, no sé, no sé Yo mate a uno aquí, cabrón Escóndete, escóndete, escóndete Venga, cabrón, venga, venga, venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene más, viene No lo mate, yo lo mate, yo lo mate Ahí está, toma Vea, bro Vea, bro A ver, esta 1000RWM no se iba supuestamente, puñeto, lo que está haciendo aquí jodiendo Alguien tiene... me voy a buscar este cofre, por favor, decimelo, porque no tengo vida, nada ¿Qué, qué? ¿Qué cofre? ¿Quién está aquí? Acá, acá, eh, weón, me deja este cofre, por favor Yo tengo un cofre, pa' alguien Dale, 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 dale ¿Quién tiene? ¿Quién quiere el cofre? Uy, weón de plasma, perfecto, niño Cúbrame, cúbrame, cúbrame ¿Vos? Eh Yo tengo un cofre, cabrón Tú me preguntaste por uno Tío, un mediquí Tú me preguntaste por un mediquí, mamá, weón Mediquí, mediquí Yo tengo uno aquí, cabrón, ¿lo quiere? No necesitan Toma Toma Tumba lo allá en él Mira, mira, mi vida, mira, mira, mi vida, mira Ya, David, está bien, guárdalo, 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 máscara cachimba Porque ya le di un mediquí a estos cabrones, ya Máscara cachimba Sí, máscara cachimba ¿Sabes lo que significa máscara cachimba? El mejor, papi El duro No, 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 no sé qué pasó con una escopeta verde Me dio dos escopetazos y ya Siento demasiado Yo siento que... Pero siento que es demasiado, broder No sé, solo me tocan y como que... Sí, es la cosa ofensiva, cabrón, ¿verdad? Me... La verdad siento que... Me siente como si... Como si fueran... Como si estuvieran violando La verdad, broder Me siente sucio No, no, no tengo Me siente sucio, bro Tengo... Medio amable, pero no voy a ir Máscara... Parece que después no quiere contestarle esa pregunta Porque no... Se quedó callado ¡Qué puñera! Tú te sientes sucio ¿Quién se siente sucio? ¿Tú o no? No Está ahí, está ahí Me estoy preguntando, nada más ¿Sabes cómo soy? ¿Cómo queremos? Escuchen... ¿Tienen YouTube abierto? Ahí en la computadora o algo Busquen un tema que descubrí hoy Que es clave Tienen... Tienen la compu para buscarlo ahí o no? ¡Ay, ay, ay! Una trampa Me voy a costas clasitas yo ¿Qué trató? Me voy acá... Acá Mira, ¿para dónde vamos, mi gente? Y el Nexo invitando Ya está bien jodido Ahora me está bien atrasado ¡No! Me diste una bebida Me está jodido, mire, para el Argentino Mira, la tormenta viene ya Pero que no va a poder irnos para allá Vámonos para... Vámonos para... Vámonos para... Vámonos para... Vámonos para el portal Que hay un portal aquí cerquita ¡Ay, qué mierda! ¡Ahí nos podemos ir para Grisio, mire! ¡Nos podemos ir para Grisio! ¡Vámonos para Grisio! Vámonos para allá Bueno, pues vente, vente, vente Vámonos por un... Por un... Por un... Por un portal Y... Uy, acá hay una gente Uy, yo me voy Vamos por un portal y él le... Y él... Y le dejamos un portal a él Bueno, dale, me parece perfecto Ay, ayuda, ay tengo uno de vida Ay, ¿por qué tengo...? A lo que abre, porque tienes uno de vida Máscara, cachismo, ¿qué te pasó? Es que no, tengo gente que quiere estar ¡Ey, está disparando, está disparando! ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, cabrón? ¿Quién está disparando? Oye, ¿ miracle Aquí hay un pin ¡Lo pensando, qué jóvenes están disparando! Adiós, detrás de ti ¿Vos cabrón? Aquí hay tin, cabrón, aquí mismo ¿Para dónde voy? Adiós, cabrón De edad que no se mataran, adiós Aquí están, ahí están ¡Puñeta! ¡Ahí está! ¡Puñeta! 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 A ver, ¿cuál le...? ¿Abandonan la partida o siguen jugando? ¿Ah? Yo me tengo que ir por eso, jugamos una, abandonan o se quedan. ¿Vos que te vas? No, pregunto si se quedan o abandonan ya. No, yo me quedo. No, pero si siguen jugando. Con la abandonan así jugamos todos los 4. Si quieres y no, abandonen. ¿A ti quién te termino o menor? Cabrón. Yo tenía los 3 conmigo, cabrón. Maté a uno de ellos, nada más lo que pude hacer. Y a unos palos deje heridos. Por lo menos maté el gatito. Gente, vámonos tú. Yo a coger algo. Vamos a buscar guerra, ¿para qué? Abajo hay gente, abajo hay un carrito, abajo hay un carrito. Abajo hay un carrito, abajo hay un carrito. Vení por debajo. Espera, caigamos en este carrito. Al carrito, al carrito. No hay, déjalo, déjalo, déjalo. Agarra. Agarra altura, agarra altura. Agarra. Sí, se sentó, se sentó. Uy, te la re jugaste, te la re jugaste. Te la re jugaste, te la re jugaste. Agarra, puñita. Y el otro, bien, gracias. Agarra. Agarra. Agarra, puñita. Agarra, puñita. Agarra después, y lo que apagó ahora hicieron mierda? No. Mierda. Re mierda. Qué rico, qué rico. Gu których. Hey, el lore está más o menos sin esto porque el lore... Ah bien, algo es algo, viste, por lo menos. Tratamos. No se puede hacer, ¿verdad? Unimos mucho. Esta es la última, perro. Cuidado para arriba. ¿Quién es esta hija? Ah, nada, para perla. Tranquilo. Ni siquiera ha hecho lo que se puede hacer. ¡Ay, respira! ¡Ven, respira! Cuñeta Escucharon a un bebecita de 6ix9ine Está rico Ah, tengo un escuadrón Yo no lo tengo, joder, cabrón Cuchurrón, loco mío Voy con la mini-wool No importa nada Ya me quieren joder, brother, ya Cabrón, cabrón, mira, en verdad necesito ayuda, puñeta Quiero que hay quien venga para acá corriendo, urgente Antes que me maten y levanten a los dos Por favor, gracias, 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 gracias Mira, por ahí hay un slord, yo ahorita es mío Por favor, déjenme en eso Déjenme en eso, déjenme en eso, déjenme en eso Me levanto uno, pará, me tomo uno Y ahí está, que reío Cúrame, pero... Le mataron a todos Sí, sí, sí Sí, sí, se han muerto así porque yo tumbé a dos Tómense uno cada una, revivir la cosa Es por revivir la cosa Ahí hay unas vendas también Adiós, hay que coger las vendas estas Y ayudarle al pana mío Porque el pana lo deja ahí tirado como pendejo No, no, te dije que lo levante Arriba de la casa ahí hay un Un slord, yo eso es mío No, no lo cojan Tomate, que cachille Yo te rompo todo el secreto Ay, te voy a dar a puta lo tomo, que mamá Bicho, wey No, mira, tengo que ir Ya se lo murió, que carajo No, no lo quiero mal Toma, este, sandstand Cógete aquí un 1.25 Y las vendas Y las vendas, aunque sea Este cabrón, está mejor que yo lo cogí un mes Ya, yo preocupándome pobre Está mejor que ellos Ya, aquí ya cogieron todo, cuñito, no me dejaron nada No, no, no Hay una dieta o algo Mira cabrón, me cagaste mamabicho Yo que estoy si Oh, dime, dime papi que tu quieres, dime, dime Que tu me dejas de bajar de la radio Hablo cabrón Este es el meki, ya lo de maría, gracias Pero, pero guárdalo, 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 porque tengo 75 Guárdalo, guárdalo, gracias, gracias No puedo hablar, yo no quiero tener ya hasta así Gracias coño, pero gracias Es más Es más, úsalo tú, yo estaba hablando de ti Úsalo tú Lo que es esto es, úsalo tú Vamos a una dieta Coño, por lo menos me dejaron un tesoro, coño Escucho uno, puñeta Vamos al auto, vamos al auto Hasta me emociono Y ya diablo, el tesoro era para mí No, no, no No, no No, no Dale, suena esa carita, dale, vamos rápido, dale Antes para el señor nos agarra la trometa Dale, que viene rápido la trometa Vamos a ver si hay algo bueno por aquí o algo Pues no tengo nada de interesante Tengo pistola Tengo dos pistolitas y una granada, puñeta es lo único que yo tengo Dale, vamos Chau, salute ahí Dale, venga el auto Te voy, te voy, chau Dale, no te vayas, puñeta, no te vayas Estoy aquí, yo estoy aquí, estoy aquí Estoy llegando, estoy llegando ¿El portal? Voy a buscar un portal, parece, vamos No, no, no por el carrito Porque eso está ahí, eso está ahí lejos Y no por el portal, oíte Pero dale, síguelo por ahí, dejamos a pie Y el otro, el amigo, eh Está abajo ¿Y el otro? Ahí está, ¿dónde está? Ya está, vente para acá Voy a alcanzar en un portal Ahí está ahí, portales Cuidado Cuidado Espérale, espérale Espérale, espérale Vení gente Vámonos juegues de carrito, brother Ya se va a atollar Dale, dale, dale Dale, dale Dale No, dale Dale Día 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 a un carajo no tengo tiempo para estar esperando no la verga anda porque estoy detrás boludo uuuuuh 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 diablo y aquel porque se quedo menor es el carrito cabrón que no te agarro la esfera si cabrón pero después ustedes quedaron el carrito si ustedes se fueron volando y que no pudiste soltar el pinche carrito di cabrón yo sabia que ustedes se fueron por afuera del carrito pero yo llego alla y uuuuuh 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 ustedes tranquilos que yo nervioso nada mas dejadme unas bendita y estamos bien uuuuuh uuuuh estoy corriendo estoy corriendo estoy corriendo con una recogadme recogadme es una pistola de rojo ya esta ya esta viene para aca ya esta viene por aca hay gente aca hay gente hay gente aca abajo gente roche se les vendan se les vendan o algo esta yo le llego alla siguelo 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 ese es mi estan muñeta es uuuuuh es uuuuuh es uuuuuh es uuuuuh es uuuuuh no disparen aca oca es uuuuuh doce ¿Tienes balas de sniper bots? ¿Ah? ¿Tienes balas de sniper? ¿Cuántas tienes? ¡Ah! Hay un botiquín ahí, un botiquín ¡No te muevas, no te muevas tanto! ¡Dame botiquín, dame botiquín por favor! ¿Ah? Ah, el botiquín era, pero bueno, no toca nada ¿Agarraste lo que tenia arriba? ¿No tienes balas? ¿No tienes vendas o algo por favor? Vendas, no, no, no Vendas no tengo, brother Bueno, vamos a buscar a él ¡Diablo! Me robaron el kill, brother El otro me robó el kill ¿Qué te robé? El kill Ah, la kill Oh, mira ¿Cómo sabes? Fíjate la zona, la puta madre Hay que correr a la vuelta Yo corro porque no tengo vida Bueno, ¿también? Era aquí donde esta el cubo Pusieron estos también con casi brincar alto Ahorita no estoy para... Para que chequees, cabrón Pero es mas rápido, cabrón Y por encima de la tormenta Aquí conseguí una venda, mira ¿Dónde? Stans, coge la patigua La use ahora mismo 240 por ahí Úsala, úsala Mira Toto, ese tiene venda Ahí está usando unas vendas Y lo que sobra te las va a dar Para que tengas vendas también algo ahí Bueno, gracias Tengo ganas de disparar, pero tengo miedo porque estoy solo No, 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 no dispara No dispara, estamos llegando Le volaría la cabeza, le volaría Le volaría la cabeza, hay gente ahí, boludo Le volaría la cabeza Pero... Lo que pasa es que estamos solitos Chequeaste la casa esa rota Y hace tiro, ¿para quién fue? Vamos a usar la que tú puedas, cabrón Y después le das a él ¿Tenés balas? ¿Tenés balas? Uh, gracias, bro, gracias, gracias Muchísimas gracias a... Uy, esas vendas son cerradas, boludo Aquí vienen dos El 60 viene en 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 dos Están bajando para el río Están bajando para el río Para vos, no tengo ya, no tengo ya No tengo ya No me voy a ir, bro La tormenta ahí viene Agarri, no tengo nada de materia Uy, se la puse 105 Buena, buena Ah, diablo, cabrón Tú estás metido de cojo a esa gente, bro Esa gente están que dan miedo No, el tiraje es ciburoncito Vamos, para, vamos Están guerriando, vamos para allá Pero, para vos No te lo haces, para, van acá, van acá, van acá Vamos todos juntos Menudo con su chile, creo Espera, no tengo ya, si no tengo ya, si no tengo ya Se duro, pará Carajo Carajo Diablo, cabrón, aquí está, aquí está Mátalo, aquí está, vos detrás ahí Diablo, cabrón, en verdad yo no sé como, carajo No me a más No, no me a más ¿Verdad? ере. No, no te la ¿Verdad? No me a más No me No me a más No me a más ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no. 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 Ah, no, no. Ah, no. Ah, no. Diablo cabrón, maten a este Buena, 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 bueno Diablo cabrón, no me jodí Diablo, ¿por qué no? No te muevas, brother Diablo cabrón, te harás cabrón, brother A ver cómo nos vamos ¿Tienes venda? No, no hay venda a eso, mira Pero rápido, ya me voy, brother Con las bolas esas que me diste Sí, es verdad Mierda Cabrón, está bien, brother No te vas a hacer nada, pendejo No, me tiró para atrás, pendejo Cabrón, aquí había looteo, cabrón Y nos chequeamos, aquí tiene que haber venda Ah, me morí, brother Aquí tiene que haber venda, pendejo Pendejo, no me digas pendejo Sí, mira, aquí hay venda, pendejo Mira, aquí hay venda, cabrón A ver, pues ¿Cómo me la voy a dar? ¿Tirado en el suelo? Sí, a qué pendejo Me morí yo bien, cabrón, por la puta venda, brother A ver Ya que me está levantando el cabrón Síguela caminando, sigue caminándole, sigue caminándole para allá No te quedes quieto, síguela caminando Un pendejo, este otro pendejo Ya lo cabrón, no tengo un jump, papuñeta Síguela caminando, sigue caminando Ya lo cabrón, no llegamos Morimos como pendejo en la tormenta, cabrón Vamos a abrir la tormenta ya Ya lo cabrón, no sé que está cabrón Que moramos con la tormenta, brother Síguela caminando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Tienes pistola? Revivele, revivele, si. ¿Quién pues? Tú cabrón, tienes que hacerlo tú cabrón porque tú tienes poca vida, entonces esconde. Ah, penea. Ya lo cabrón. Toma PR. Aquí todavía hay uno, no se crean. Ya está muerto. Este, vengan por favor. Mira que embuste cabrón. Hecho, bro. Mira eso, no puedo creerlo. Que se cabrón, lo maten ustedes tres. ¿Ustedes? Y nosotros estamos de un soplo, bro. Ya está muerto. Ya está muerto. Y nosotros estamos de un soplo. Ya está muerto. Y nosotros estamos de un soplo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay gente ahí, mejor vamos a evitarlo porque no estamos todo el mundo. Gente, vamos con el bobo, el bobo viene para acá. ¿Vos qué tú vas a hacer? Vale, avísame para empezar a tirar el bombardeo para allá adentro. Yo tengo tres bombitas. Ah bueno. Tres bombitas. Vamos por el puerto ahorita, por ahí caemos. Dale, dale, aquí hay otro portal. Es la casa esta que están ahí ahorita. Dale, dale, yo lo sigo. No si no, 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 es que el puqueta me pasó por la construcción. ¡Dalo, gano! ¡Dalo, gano! ¡Dalo, gano! ¡Mira esto! Bueno, esta es mi última, ya me voy. A ver, dame a mi ego, porque en verdad que estas muertas no están jodidas. Nos vamos para oro, nos vamos para oro, a ver si tenemos suerte en oro. Si normal siento que con dos balas muero, con oro con una. Sabido, 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 sabido... Mañana tal vez sea mi día. A lo mejor vamos a ver, mañana va a poder jugar, por qué? A lo mejor vamos a ver, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. A lo mejor vamos a ver, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. A lo mejor vamos a ver, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. A lo cabrón y nada, por qué? No hay nada aquí tampoco. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar. No hay nada aquí, mañana va a poder jugar. Pero no tengo... Aquí están, aquí están. Le quité vida a uno Le quité vida a uno ¿Qué pasó? Tiene escar de oro, por eso Yo también 32, cabrón, mira eso Que mierda Una mailla, una mailla Ven cabrón See you later Le vas a fuego, no vas a una más Tau, última Tau, última Tau, última, cabrón Tau 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 Esto es para el carajo, cabrón, cayó, cayó al final, de que tenemos uno, tenemos uno, eh, bueno, tengo a S.K.A.B. y tengo a la fama también, tengo a las dos, ¿y por esto? No. Ya me voy a la mierda. Y a diablo, te tratan bien duro, me vas a estar hacia la madre. Era esto, cabrón. Diablo, cabrón, que tal el lado. Ay, ya, ya, estoy. Me metemos mañana. Gracias.